Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado, culpa en mi... ¿Y vos cómo sabés eso? ¿Quién te lo dijo? Sacho lo averiguó. El llamado se hizo desde tu propia casa, José Miguel. Pensalo. Amparo no pudo haber sido. Lázaro será lo que será, pero es incapaz de mandarte a la cárcel. Maite, de hecho, queda descartada. ¿Quién queda? Solo amador. Tenía el dato, motivos más bien le sobran. Bueno, qué mejor ocasión que esta para sacarte del medio. Espera, ¿a dónde vas? Déjame que esto lo tengo que arreglar. No vale la pena, va a ser peor. Déjalo, mora. Tienes razón. Estas son cosas que tienen que arreglar entre ellos, entre hermanos. Además, si vos viniste a decírselo y todavía no se lo dijiste, ya está. Porque vos lo sabías. Y viniste a eso, a decírselo. Además, quiero decirte otra cosa. No me gusta que hagas cosas a mis espaldas, mora. No me gusta nada. A José Miguel lo quiero de mi lado. Y no voy a permitir que vos arruines todo. ¿Está claro? El padre de María va a demostrar que ella y el niño tuvieron una relación. Y quiere que yo sea testigo. No lo vas a hacer. Si Lázaro ya se comprometió. Olvídate de Lázaro. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Maite, yo sé que el niño tiene que ver. Pelea por él. No. Pelea por él. Sos una mujer inteligente. Pelea por él. Olvídate de Lázaro. Olvídate de María. Se quieren. Pelea por él. De cien mil veces que te murieras. Y que esta historia se termina de una vez por todas. Pero no puedo. Si vos te molestas, también me muero yo. Juro que no quiero quererte. Pero no hay caso. ¿Mi mora? ¿Ya salió José Miguel? Sí, salió. Oscar. Salió. ¿Y? ¿Hablaron? ¿Te creyó? ¿Qué pasó? No pude hablar mucho, no. Pero se aclaró todo ya. Bueno, no te veo muy feliz, que digamos. Es que estoy agotada. Estoy muy cansada. ¿Cuándo vamos a tener un minuto de paz en esta familia? Nunca, en esta familia nunca. Igual vos no te quejes. Vos vas a hacer tu vida con José Miguel, que te quiere, que te adora, que te ama. ¿Por qué no me enfocás ahí? No te cuestiones más nada, mora. Tenés que estar con la gente que te hace bien. Me voy a trabajar, no hablo más. ¿Qué haces con esos zapatos? Sí, sí, son una porquería, son altísimos, incómodos para ir a la panadería, pero me los regaló Ángel, no se los puedo despreciar. Es mi marido. ¿Lo fuiste a buscar? No. Si tenés tantas ganas de saber de él, ¿por qué no más vos? A lo mejor yo no tengo nada que decirle. ¡Ah, los tres hermanos juntos! ¡Carajo, Semi! ¿Por Mora? ¿Para sacarme del medio? ¿Es para hundirme, traidor? ¡No, calmate! ¡No, no! Tienes razón, yo lo denuncié. ¡Te dije que no te metieras! ¡Amador hizo bien! ¿Qué pasa? ¿Se volvieron a juntar para joderme la vida? ¿Es eso? Lo hizo para protegerte, para no ensuciar el apellido, porque a pesar de todo sigues siendo un heredia, en cambio y vos ya no sé lo que sos. Ser un heredia significa ser como ustedes, yo no quiero ser un heredia. Debe ser una malla. Está bien, adelante, va, yo no te lo voy a impedir. No. Sí. Ya no podés volver nunca más a tu casa, ¿verdad? Ya no tengo casa, ya no tengo familia, ya no tengo nada. Entiendo, sí Pero no te preocupes, José Mí Yo te dije que te iba a proteger Y voy a cumplir Vos tuviste un gesto muy noble conmigo cuando fue lo de Gaitán Yo no me olvido Así que no estás solo A partir de ahora Quiero que cuentes con mi casa Y con mi familia Para lo que sea y como si fueran tuyas Al fin y al cabo Vas a ser el marido de mi hija Vamos, Ubi Mora se va a poner muy contenta Lázaro ¿Te acordás de Glenn Miller? En todos estos años Nunca dejé de escucharlo ¿Qué día hoy, cocinera? ¿Qué día? ¿Qué día? Hoy estuve con Gaitán ¿Y? Le pedí que no liberara a José Mí Para salvarle la vida, ¿entendés? Pero no me ha escuchado ¿Qué pasó? ¿Y? ¿Qué pasó? Apareció Moramaya Ah Ya me parecía que la gata flor no podía afrontar Le pedí que se muriera Le dije, de convenirme me conviene que Gaitán te mate ahora mismo Le dije Amador Se lo dije, de verdad Amador, mírame a los ojos Es un día triste para mí hoy Estoy cansado Cansado De verdad, estoy muy cansado Pero al mismo tiempo me siento, me siento liberado Es como que me saqué de mochilas pesos de encima, ¿entendés? Por eso es así No tengo más a mis hermanos Esa mujer no va a estar más en mi camino hoy ¿Lo estás diciendo de verdad? Creo que sí, que estoy listo para vos No me mientas No, no te miento No me mientas No te miento, José Nero, en serio, no te miento ¿Sabés qué? ¿Eh? Vos estás listo para el chaleco de fuerza Porque estás loco No, no estoy loco Estaba loco De verdad estabas loco A ver Quiero, quiero ¿Qué quiero? No sé qué quieres Me gustaría saberlo Quiero liberarme, quiero Entregarme, eso es, entregarme Ay, Amador, por favor Pero no son palabras No son palabras huecas No son palabras vacías Que están revoloteando acá en el tablao No, no, no Lo digo, lo digo Lo digo, mamá Quiero, creo que estoy Eso es Listo para entregarte lo que te mereces No ¿Es así? No, es así No, es así Desámen, desámen Porque no Déjame, déjame, déjame De verdad Ni se te ocurra pesarme Ni se te ocurra pesarme No tengo mucho más Mucho más que un beso para vos Soltame porque no te quería Mucho más que un beso para vos Quiero que esta noche sea para nosotros, cocinera De verdad Aquí, aquí En este lugar donde nos conocimos Donde cuántas veces nos peleamos Mil Un montón Mil Ya está ¿Qué? Me voy a poner guapo Bueno, ya soy guapo Pero bueno, un poco más Lo voy a intentar Y vos quiero que te pongas sencilla Algo vestidito Algo lindo Sos hermosa Con eso a mí me alcanza Y me sobra Para acá, para esta noche Junto los dos Me estás hablando de verdad Júramelo Y no más, andate ahora Andate a descansar No, primero júramelo Después me voy Por esta No, júramelo Decí que tomate a Vanina Que hoy no abrimos O que sí Que abrimos Pero para vos y para mí Nada más ¿Estás seguro? Muy seguro ¿Estás seguro? Pensá en todo lo que te dije Pensá en ¿Qué crees de mí? Que me quieras Que me ames Nada más Esta noche estoy listo para vos Andate Andate ya Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado culpa En mi religión Gracias a Dios Ne boats Si te ha gustado Que no tienes